¡Gracias por ver el video! 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 Alabanza en la iglesia, llorando Siento el poder del mar Siento el poder del grito Siento el poder del grito Gloria, llorando Siento el poder del grito Siento el poder del grito Siento el poder del grito Gloria, llorando Siento el poder del grito Siento el poder delicto, siento alentido santo, gloria, gloria, aleluya. Siento el poder delicto, siento alentido santo, gloria, aleluya. Siento el poder delicto, siento alentido santo, gloria, aleluya. Siento el poder delicto, siento alentido santo, gloria, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!